Hombre, antes de empezar con el video, recuerda que te puedes pasar por mi canal de la té morada pa' que me apoyes ahí en vivo y si te da pereza, hombre, pues pásate por mi canal secundario pa' que me des las tremendas visitas y que Tito el Pando pueda comer, ya sabes, comida. Todos los universos de ciencia ficción o que entren dentro de la categoría de Space Opera poseen un cuerpo militar que represente al ejército regular. Star Wars tiene a los Stormtroopers, Starcraft a los Marines, Alien a los Colonial Marines y un larguísimo etc. Todos siendo básicamente humanos equipados con armas futuristas, condenados a ser la carne de cañón o cadáveres de fondo en medio de una pelea de proporciones bíblicas. De hecho a esto, ¿quiénes son los soldados estándar de Warhammer 40.000? Los Poster Boys que se carrean los grandes conflictos del Imperio. La respuesta está en las legendarias tropas de choque cadianas. Si los ultramarines son la cara de los Astartes, pues entonces los cadianos son su equivalente en la Guardia Imperial. Los hombres y mujeres que defienden las fronteras del Imperio de todos los horrores que acechan en el vacío cósmico y las entrañas del infierno. Ellos son los arquetipos de soldado del Astra Militarum. La primera imagen que se te viene a la mente cuando piensas en este cuerpo militar. Eficientes, disciplinados, temerarios y muy Warhammer 40.000. ¿A qué nos referimos con eso de que son muy Warhammer 40.000? Simple. Todos sus combates son en su mayoría contra seres inmensamente poderosos. Vienen con trastorno de estrés postraumático incluido y en el mejor de los casos si llegan a sobrevivir probablemente terminen así. Dicho esto, entonces ¿por qué alguien se uniría al regimiento donde se espera el sufrimiento indescriptible más allá de la comprensión de los mortales? Pues por el cumplimiento del deber. Las tropas de choque cadianas son la fuerza militar por excelencia ya que nadie mejor que ellos prioriza saldar su deber para con el Imperio. Todos tenemos aspiraciones personales y sueños propios. En ocasiones hay metas mucho mayores que nos llaman. Propósitos que involucran temas que nos rebasan por completo. Y en este caso lo es la supervivencia de la humanidad. Es por amor a sus familias, por el bien del Imperio que los cadianos toman sus rifles y se lanzan al fragor del combate. Ellos no esperan que un marín espacial llegue para salvar el día, pues después de todo, no existe mayor héroe que uno mismo. Hoy es un gran día para ser leal al Imperio porque escucharás. Toda la historia de las gloriosas tropas de choque cadianas, su destino actual. Todas las características de sus regimientos y por supuesto lo que significa realmente la valentía en Warhammer 40.000. Así que prepara tu rifle. Renueva tus juramentos al emperador que tenemos a una Cadia que salvará. El Imperio es un lugar enorme y decimos enorme en el sentido más exagerado y rimbombante de la palabra. Esta inclusión abarca miles de mundos, sectores y sistemas cuya cantidad exacta es una tarea casi imposible de contabilizar. Pero todas estas locaciones que escuchaste hace unos segundos no se comparan en absolutamente nada a la importancia de uno en específico. La majestuosa y gloriosa Cadia. Este es un nombre que vas a escuchar mucho en el fandom. Cadia esto, Cadia aquello, Cadia resiste, Cadia lo otro. Incluso en el Space Marine 1 y 2 habrán visto mucha presencia y propaganda cadiana. Pero ¿qué es exactamente Cadia? Bueno, primero pongámonos la skin de profesor de historia con salario deficiente y regresemos miles de años en el pasado. Entonces nos encontraremos que durante la Gran Cruzada, hace 10.000 años, existía lo que conocemos como la Cadia Primitiva, un planeta lúcubre y distante ubicado en el segmento Obscuburus. La particularidad de este lugar es que se encontraba próximo al Ojo del Terror y sus habitantes eran tribus bárbaras que adoraban el caos. Como dato muy curioso, este fue el planeta donde el primar Kalblorgar terminaría corrompiéndose bajo la influencia de los poderes ruinosos y por ende condenó a toda la galaxia. Poco después, esta civilización sería borrada del mapa por los propios portadores de la palabra, pero resulta tremendamente irónico que este mundo sería tanto la perdición de la humanidad como su salvación. Y vas a entender por qué. Ya te describimos a la Cadia Primitiva como un lugar salvaje y brutal, habitado por cultistas del caos, pero el tiempo se encargará de darle un cambio de look radical. Muchos años después, el imperio se asentaría en este lugar y lo terraformaría. No tenemos una remota idea de cómo lo consiguieron, pero la Cadia toda fea y diabólica ahora se parecía a esto. Un mundo que no era muy diferente de la propia Terra, tan parecido que era imposible distinguir a la una de la otra. Siendo un mundo particularmente hermoso, con hermosos idiomas en su superficie como desiertos, junglas, zonas árticas, etc. Encima los humanos se asentarían aquí y construirían una civilización tan inmensamente próspera que de hecho parecía opacar a la de la propia Terra. Este no era un mundo ultra industrializado con cielos grises y cáncer espacial en el aire. Cadia era exactamente lo que nuestro mundo tenía que ser. Urbes doradas alzándose en el horizonte. Escuelas repletas de estudiantes. Imponentes bastiones resguardando los muros de las ciudades. Plazas repletas de estatuas de los grandes héroes del imperio. Un solo vistazo a este lugar y dirás, ¿sabes qué? Realmente Warhammer 40.000 no es un lugar tan maro, pero no, error, peligro, alto cuidado. Cadia podría hacer muchas cosas, pero ni de lejos un lugar perfecto y el motivo era su posición. ¿Sabes exactamente dónde está ubicado el planeta? Pues muy muy cerca del Ojo del Terror. Enfrente del maldito portal del infierno más grande de la galaxia. Por si no lo sabías, el Ojo del Terror es una gigantesca tormenta disforme donde se encuentran los mundos habitados por la mayoría de legiones traidoras y capítulos de marines renegados. Este lugar es un hervidero de demonios y engendros diabólicos que cada cinco minutos salen de su interior para sembrar la destrucción por todo el imperio. Resulta que, oh sorpresa, Cadia es aquello que se interpone entre el imperio y los horrores del Ojo del Terror. Piensa por un momento la importancia estratégica que tiene este lugar. El valor que posee para la supervivencia de toda la especie. Sería algo como el equivalente del muro en Juego de Tronos, siendo Cadia la línea que separa a la civilización de lo desconocido. Ah, pero espera que ya la situación en cuestión es muchísimo más trascendental de lo que parece. Cadia es en efecto el primer gran bastión de la humanidad, pero no tanto por su posición, sino por el secreto que duerme en su interior. Los llamados pilones de Cadia. Los monolitos que ves ahora en pantalla parecen ser simples monumentos, pero en realidad se trata de los pilones de Cadia. Objetos de origen desconocido. Seguramente sinos, que si le preguntas a un cadiano, han estado desde que su bisabuelo se asentó por primera vez en el mundo con su familia. Lo que no saben es cuán literal es esta afirmación. Los pilones, sean lo que sean, realmente son una antigüedad que data de épocas anteriores al surgimiento del ser humano, y que sobre todo tienen el poder de anular la mismísima disformidad. Las investigaciones del Mechanicus no han podido dar con gran parte de los secretos de los pilones, especialmente la identidad de sus creadores, pero sí han descubierto su utilidad. Frenar el avance de la disformidad en el Ojo del Terror. Mira a los pilones como una especie de cortafuegos cósmico. Estos se encargan de anular las influencias de las energías del Empirio en los alrededores. Uno solo es suficiente para que todos los demonios a la redonda desaparezcan en el instante, y mira tú, Cadia no tiene un pilón, sino muchos de estos que causan un fenómeno único. Provocan que el Ojo del Terror no se expanda por toda la galaxia. Resumiendo de todo esto, Cadia era la razón de que todo se mantuviera bajo control, y no nos sumieran en una eterna noche de terror y caos absoluto. De ahí que escuches tan seguido el nombre de Cadia por todas las partes. ¿Y sabes quién más la tenía en mente cada segundo de su existencia? Abaddon. El villano más importante de la franquicia tiene muchos planes en mente para destruir el Imperio. Aunque sinceramente, ningún objetivo, ninguna de sus maquinaciones podría compararse a la destrucción de Cadia. El saqueador durante milenios organizaría las llamadas Cruzadas Negras, que como indica su nombre, son campañas militares centradas en gran parte para borrar a Cadia del mapa. Ya que destruirla significaría liberar las energías del Ojo del Terror y dar el primer paso para la destrucción del Imperio. Si todo esto te suena como a un fracaso total, ya que lástima que las doces cruzadas no hayan podido conseguir sus objetivos, pues en efecto, toma una espada sierra de regalo porque acertaste. Verás, originalmente las Cruzadas de Abaddon daban vergüenza. Aún reuniendo ejércitos de demonios, herejes y cultistas, todas terminaban en una vergonzosa papeada para el caos. Fue entonces que alguien en Games Workshop le tuvo lástima a Abaddon e inventó el concepto del Sendero Carmesí. ¿Y qué es el Sendero Carmesí? Pues la manera de justificar los fracasos de las Cruzadas Negras, marcándose un Aizen y diciendo, no, no, todo esto formaba parte de mi plan maestro. El Sendero Carmesí no es más que la ruta a seguir para la destrucción de Cadia, y eventualmente del Imperio. Teniendo como principales pasos las famosas Cruzadas Negras, dándole sentido a las mismas, ya que no eran fracasos militares, sino campañas que conseguían diferentes objetivos hasta que llegase al punto de inflexión definitivo. Pero si el saqueador tenía todas las de ganar, ¿por qué tenía que realizar un plan tan meticuloso en vez de atacar Cadia ya? Gran parte de la supervivencia del Imperio se debía a nada más y nada menos que a los guerreros de este mundo. Los considerados como guardianes de la humanidad frente a las hordas del saqueador, las tropas de choque de Cadia. ¿Recuerdas cuando en Starcraft 2 tenían una pequeña base improvisada acerca de un alijo de recursos y la fortalecía todo lo posible para que no te quitaran los recursos? Pues el Imperio haría exactamente eso en Cadia multiplicado por 10, debido a la importancia vital del planeta, pero básicamente la salvación de la especie. Cadia no era un muro común y corriente, sino una gigantesca fortaleza militar con un planeta por debajo. Sí, puede que también se dedicase a según qué actividades, como el comercio, etc., pero todo este mundo, desde las piedras de los muros hasta los habitantes que se resguardaban, tras esto tenían un solo oficio y esa era la guerra. Cuando alguien te dice la frase en el oscuro futuro solo existe la guerra, los conocedores del lore piensan automáticamente en Cadia, por una muy buena razón. Toda su sociedad está estructurada de tal forma que cada ciudadano, cada alma cumpla un rol en la defensa del planeta y por supuesto tengan en su corazón un amor incondicional por el imperio, las propias ciudades del planeta. Llamadas Kark son literalmente superfortalezas protegidas por incontables muros y sistemas defensivos, donde hasta la casa más humilde del ciudadano menos favorecido es un bastión listo para la defensa contra los enemigos del imperio. Podría decirse que Cadia en sí misma es un cuartel militar gigante donde la propaganda y el adoctrinamiento son tan potentes que los infantes, según dice un dicho popular, aprenden a desarmar un arma antes que hablar. Sonará una exageración, pero créenos, los cadianos se toman muy en serio esto. En este planeta, desde el mismo momento que naces ha sido investido con la tarea de ser un soldado del imperio que lucha en las estrellas por la gloria del emperador. Un día normal en Cadia puede resumirse en te levantas de la cama al amanecer, te acicalas y lo primero que verás en la ventana al otro lado de la calle es un cuartel propagandístico diciendo te quiero para servir en la guardia imperial. Luego te pondrás tu ropa, saldrás un momento al mercado para comprar unas milanesas y en todo el trayecto escucharás a sacerdotes vociferando sobre la verdad imperial. Marchas del regimiento de un lado para otro y un despliegue propagandístico que no encuentras en ninguna otra parte del imperio. Cada uno de estos elementos como lo son el adoctrinamiento, fanatismo religioso y odio por los herejes han dado como resultado a lo que nosotros conocemos como las tropas de choque de Cadia. Los gloriosos regimientos que han engendrado este mundo. Nuestros protagonistas son los soldados del Astra Militarum por excelencia. No solo son los más comunes sino que por así decirlo los más equilibrados en el lore. Por ejemplo, los de Krieg son buenos en la guerra de trincheras, las fuerzas valarianas en combate de Gastante y los luchadores de Katachan en la guerra de guerrillas. Los cadianos toman cada uno de estos elementos que harían a un regimiento ser efectivo y los fusionan en uno solo para dar como lugar a los poster boys de la guardia imperial. ¿Y en qué se especializan? Pues en todo. Guerra de trincheras, asaltos, emboscadas, ataques relámpagos. Los cadianos están diseñados para ser útiles en todos los campos de batalla existentes. De ahí que sean desplegados no solo en la defensa de su modo sino en todos los frentes de batalla que puedas imaginar. Otros regimientos son solo eficientes en condiciones específicas. Los cadianos en cambio son los rostros más comunes que encontrarás en el campo de batalla por su versatilidad y eficiencia. De hecho, muy probablemente 8 de cada 10 fueran en cualquier conflicto bélico del imperio. Son miembros de las fuerzas de choque cadianas. Pero que sean los protagonistas por excelencia, los normis en la guardia imperial no quita que posean una identidad propia y personalidad muy marcada. Si hay algo que caracteriza a los cadianos es su estricto sentido del deber. Resulta que tantos años de propaganda y fanatismo religioso han dado sus frutos inculcando en todos estos soldados un amor por sus ideas, voluntad de determinación que resultan inquebrantables. Estos no son marines espaciales o guerreros modificados genéticamente. Son solo hombres y mujeres que aprecian tanto a su hogar que harán todo lo posible para defenderlo incluso al precio de su propia vida. El cadiano estándar es un soldado extremadamente disciplinado que seguirá sus órdenes a rajatabla en la mayoría de ocasiones. Ahí donde un simple mercenario huiría en retirada o depondría a las almas el cadiano luchará con la furia de un verdadero guerrero del emperador. Para ello el deber está ante cualquier otra cosa en la galaxia ya que todo aquello que aman está en juego aunque no confundas esa determinación con la fría mentalidad de los Krien que los lleva a lanzarse a las fauces del infierno sin remordimiento alguno. Los cadianos son simplemente muy determinados. del terror tantos milenios han sido regimientos tremendamente activos. No pasa un día en que no están luchando en los frentes de batalla que tanto abundan en la galaxia por lo que el cadiano promedio está acostumbrado a encarar demonios necrones y todos los horrores del cosmos. Todo esto con apenas un fusil y fe en el emperador. Es muy difícil quebrar a un cadiano tanto física mental y espiritualmente. Su entrenamiento está concebido bajo la idea de que sean soldados que jamás se rendirán huirán o dudarán de la tarea que tienen entre sus hombros. Ellos son duros resilientes como el acero. De ahí a que repitan constantemente cierta frase muy famosa en el regimiento como su principal grito de guerra. Cadia resiste. El enemigo podrá tener toda la ventaja posible. Tu munición escaseará pero tú deberás aguantar por tu familia por el hogar. Por lo que te importa y exclamar a los cuatro vientos que Cadia resiste. Es admirable la resistencia y el valor que muestran estos soldados en frente de los horrores de este universo. De hecho es uno de los motivos de por qué son tan respetados tanto en el fandom como en el trasfondo. Ya que mientras el marín espacial promedio está quejándose porque no llegan refuerzos ahí está el pobre Cadiano comiendo suministros vencidos y usando la misma ropa de hace 10 meses cumpliendo su chamba sin lloriquear. Aunque de nuevo siguen siendo humanos por lo que ver un Cadiano enloquecer por presenciar los horrores del cosmos o huir presa del miedo no es una cosa rara. Pero que estén dispuestos a pelear en estas circunstancias siendo mortales como nosotros de nuevo no hace sino volver más admirable su sacrificio. Lo interesante en esto es que aunque evidentemente sean seres humanos no son unos cualquiera. Un miembro de la defensa planetaria de cualquier planeta es poco menos que un civil con un arma pero los Cadianos son todo lo contrario. Estos respiran guerra y huelen a fluidos vitales en todo momento del día. La familia de cada uno de estos soldados sin excepción alguna sigue en una larga tradición militar donde su abuelo, abuela, padre y madre seguramente fueron soldados o sirvientes de alguna manera a los regimientos del planeta. Nuestros muchachos son guerreros por naturaleza con el espíritu ideales y el valor de uno. Eso sí, el valor evidentemente no gana guerras. Lo hace la disciplina, la estrategia, el poder del guión y la determinación. Mira tú qué casualidad, los Cadianos tienen un poco de todo esto. Definir exactamente cuál es la especialidad de estos soldados es una tarea difícil. Literalmente han sido diseñados para que en un juego de miniaturas y el trasfondo sean unidades tremendamente versátiles en casi todos los aspectos pero si tuviéramos que sacar algo que se le diera extremadamente bien en su estilo de combate son de hecho los asaltos. En estos relatos de la Guardia Imperial nos gusta buscar las inspiraciones reales de estos regimientos para entender muchos de sus aspectos generales y de paso darles una clase de historia. Bueno, dicho esto resulta que aparentemente las tropas de choque Cadiana son la versión futurista y Grindark de mucho ojo con esto las tropas de choque canadienses de la Primera Guerra Mundial. Y ahora te estarás preguntando varias cosas. Número 1 ¿Canada tiene ejército? Número 2 ¿No que los cadianos estaban basados en las tropas americanas de la Segunda Guerra Mundial? A ver, los cadianos son un mix de muchas cosas desde los soldados de Starship Troopers a los Colonial Marines de Alien. Pero todo apunta a que su mayor fuente de inspiración está en las tropas de choque canadienses. Sí, todos tenemos a los canadienses como los tipos más tranquilos del mundo pero en la Primera Guerra Mundial eso es otra historia. Estos soldados eran extremadamente temidos por su disciplina, temeridad y lo implacables que eran. Los canadienses rara vez tomaban prisioneros y la convicción que tenían los ponían en el ranking top 10 del PVP en la Primera Guerra Mundial. Lo que nos interesa es el término tropa de choque. Es decir, que al igual que los cadianos eran perfectos en el combate directo, su efectividad radicaba más que nada en algo tan simple como intercambiar disparos y bayonetazos contra sus rivales. La forma más literal de guerra que todos tenemos en mente. Pero esos cadianos tienen no solo el armamento para ser letales, también la preparación y determinación que se necesita para levantar los laureles de la victoria. O sea que los cadianos son muy buenos haciendo piun piun con las armas. Su armamento de hecho es la norma de lo que cada soldado en la Guardia Imperial debería tener en su posesión. En vez de andar harapientos como el soldado de cualquier regimiento, los cadianos tienen sobre su uniforme un tipo de armadura conocida como Frank Armor. La cerámica de la que está hecha sirve como una excelente protección contra los proyectiles de ataques enemigos, dándole más posibilidades de supervivencia que otros ejércitos imperiales. Sus uniformes además usualmente de color verde pueden tener otros patrones para adaptarse al ambiente y camuflarse. Se sabe de patrones desérticos y hasta glaciales. La parte buena comienza cuando revisamos su armamento principal. Warhammer es un universo que juega mucho con los números y las hipérboles, cosa que a todos nos gusta. Por eso cuando alguien te menciona el arma principal de los cadianos de seguro la pasarán por alto, pero error. El rifle Lasgum Katra del modelo 36. El arma insignia de estos regimientos y un baluarte de la Guardia Imperial es en buenas manos un instrumento mortal. Que el rifle Lasgum sea el arma más común de todo el imperio no quita que sea efectivo. De hecho, si es un arma que se produce en grandes números es por la simple razón de que han dado muy buenas razones para hacerlo. Ser impactado por los proyectiles láser de estas armas es una de las formas más rápidas de abandonar el plano terrenal. Un solo disparo en un punto vital y listo, game over instantáneo. Ah, y para el que diga que un marina espacial se ríe de estos proyectiles con su servoarmadura, déjanos darte la lamentable noticia de que no han sido pocas las ocasiones en que los rifles Lasgum son tantos débiles de sus armaduras y obliterado estos marines espaciales. Pueden que sean ángeles del emperador o de los poderes ruinosos pero incluso estos pueden sangrar en manos de un soldado preparado o mejor dicho de muchos soldados preparados. En el cómputo general de la guerra los rifles Lasgum son el arma perfecta para cualquier escenario. Su alcance es admirable. Son fáciles de mantener en caso de algún fallo y esto habla de sus características técnicas. Si nos vamos a las capacidades de su usuario la peligrosidad se triplica en base a la habilidad de estos. Los cadianos conocen a la perfección en esta arma. De hecho con solo 10 años de vida ya saben cómo desmantelarla y recitar de memoria todas sus propiedades letra por letra. No es para menos. El Lasgum es su mejor amigo en la guerra. El único compañero que jamás subirá o los abandonará. De ahí a que sepan cómo sacarle el máximo potencial posible. Algunos siendo capaces de lograr hazañas fuera de lo común como abatir a un objetivo clave incluyendo a líderes enemigos. Un orco puede ser todo lo poderoso que quiera. Un tiránido del epítome de la evolución pero ni eso los protege de un proyectil directo en la masa encefálica. Así que en efecto el rifle de Lasgum modelo Cantrael MVP de la partida. Yéndonos al resto del armamento los cadianos tienen acceso a literalmente todas las armas típicas de la guardia imperial. Desde ligeras hasta pesadas. O sea no vale la pena seguir extendiendo este punto ya que con decir que pueden armarse con casi cualquier cosa es más que suficiente. Pero ¿sabes qué? Si le preguntas a un cadiano dónde está la verdadera potencia de fuego en estos regimientos le señalará no sus armas de a pie sino los vehículos de los que disponen. Este punto es básico no solo en los frentes de batalla del oscuro futuro sino en la propia vida real. Los regimientos mecanizados compuestos por tanques de guerra y otros vehículos de alta potencia de fuego son básicos si quieres tener una esperanza de sobrevivir. De hecho son el corazón de toda la guardia imperial. Y ni hablar para las tropas de choque cadianas. Existen diferentes tipos de regimientos entre los cadianos. Tenemos a los de asalto compuestos por escuadras de infantería es decir a los soldados de a pie. Los regimientos de artillería y por último los mecanizados hechos exclusivamente de tanques y cosas del estilo que hagan cabón que son lo que nos interesa cuando hablamos de vehículos con potencia de fuego. Un destacamento de soldados de infantería puede que no tenga oportunidad contra varios marines espaciales. Ah pero los cadianos montados encima de un tanque de guerra futurista eso sí que equilibra las cosas. Tenemos de ejemplo el tanque insignia de los cadianos el Lehman Rush bautizado en honor al primarca de los lobos espaciales ya que los planos de su diseño fueron descubiertos por esta legión en la gran cruzada y tal como indica su nombre este vehículo es una auténtica bestia. El Lehman Rush es el tanque de combate estándar del imperio y las tropas de choques cadianas por muchas razones pero principalmente por su capacidad de hacer cabón. Este mastodonte es la cosa más tosca, lenta y torpe que puedas imaginar pero todo eso lo compensa con una potencia de fuego tan poderosa que muy pocas cosas en este universo pueden aguantar uno de sus disparos directamente. Una horde entera de tiranio sería gravemente dañada o destruida al instante si ve un proyectil Lehman Rush y su onda de choque los alcanza. Lo mismo se puede decir de estructuras fortalezas y bunkers un solo Lehman Rush es como cuando sacas a Rugal en King of Fighters la gente te dice oye vamos a calmarlo pero cuando aparece un regimiento mecanizado estas cosas en escena la cosa se pone fea para los enemigos del imperio en serio la gente subestima muchísimo a los cadianos incluso tú seguro pensabas que eran solo carne de cañón pero basta con un par de estos monstruos de ingeniería que aparezcan en pantalla para hacerte cambiar de opinión y esto no es propaganda de World of Tank para que nos vengan a ser sponsors pero en efecto los Lehman Rush son auténticos monstruos casi tanto como los tanques destructores este especímen es más feo que no felicitar a tu madre en su cumpleaños o sea los diseños son horribles pero golpean como inflación latinoamericana un tanque destructor es un cazador que se dedica a destruir otros tanques blindados o vehículos que entren dentro de este rango o sea para que un tanque pueda darse el lujo de hacer esto es que es extremadamente peligroso en serio no cualquiera puede papearse a otros vehículos del estilo con esta facilidad aunque si nos preguntas nuestro favorito es el Shadow's War diseñado para cazar titanes nada más y nada menos que titanes los cadianos están preparados para enfrentar a casi cualquier cosa pero si hay algo que es complicado de vencer por no decir casi imposible son los titanes uno de estos dioses de la guerra es un game over instantáneo para sus enemigos como esperas que un regimiento de cientos de infelices puedan sobrevivir a hacer algún tipo de daño o un pedazo de metal gigante que hace temblar las placas tectónicas de solo caminar la respuesta es el Shadow's War un tanque de guerra cuya chamba es enfrentarse a titanes directamente este Apex Predator mecanizado tiene todos los medios necesarios para hacer sufrir a uno de estos colosos literalmente se leeren llegar de los tanques de guerra sus proyectiles son suficientemente devastadores para infligir heridas mortales a los titanes y destruir su blindaje los Shadow's War son tan especiales que solo son fabricados por los mejores tecno sacerdotes quienes aseguran de que estas creaciones sean los abuesos metálicos que devoren a los colosos herejes de la galaxia 26 pero la creme de la creme en lo que a vehículos se refiere los reyes de lo mecanizado son los Baneblades si un marín espacial del caos tiene miedo a algo es a un Baneblade esta cosa es una categoría de vehículo ultra pesado vehículos de los cuales no hemos hablado todavía pero en resumen son los Behemoths de su regimiento mecanizado los Baneblades son tan antiguos como escasos pero su peligrosidad está a otro nivel teniendo más de dos cañones armados con proyectiles ultra destructivos armas de apoyo colocadas por todos los tanques y en definitiva muchos juguetitos que garantizan el fin de tu contrato en este universo si te alcanza un solo proyectil del Baneblade estas cosas no te destruyen te descanoniza de la franquicia te manda otro universo de la potencia destructiva que tiene todo lo que cargue el Baneblade encima tiene como propósito pulverizar a todo lo que encuentre que oros ni oros el Baneblade tenía que haber sido el señor de la guerra hasta novelas propias tiene este maldito tanque en este rango podemos incluir a los Sentinels los cuales son básicamente plataformas de combate que entran de cierta forma en la categoría de vehículos mecanizados hasta tienen motos con las cuales transportarse en el campo de batalla ya con esto tenemos suficientes respecto a los regimientos mecanizados pero no con cosas que hacen cabum la artillería es otra parte esencial de las tropas de choque cadianas y su efectividad está más que probada los cañones bombas heart shakers y en especial el Hydra hacen papilla todo lo que tocan y sirven como la base esencial de cualquier asalto de estos regimientos esto no le hace justicia a todo el armamento que poseen nuestros protagonistas pero no hay que hacer mucho ejercicio mental para entender por qué el combate directo se les da tan bien ya que si algo les sobre estos tipos son recursos potencia de fuego y poderío militar literalmente no hay nada más que agregar aquí por algo son el ejército estándar de Warhammer 40.000 si revisas su historial bélico encontrarás que han participado en todas las guerras habidas y por haber a partir de la herajía sin excepción de una sola el imperio les pone toda la chamba posible porque sabes que nadie está tan preparado como ellos para luchar en el oscuro futuro ¿y qué otra prueba quieres de que los cadianos son excepcionales en su trabajo? aclaro su idiosincrasia verás el Astra Militarum pese a las apariencias es una organización corrupta hasta la médula normalmente uno piensa que esto está reservado a los altos mandos de Terra pero cuando lees las novelas de los fantasmas de Tanit entiendes que ha sido engañado toda tu vida ya que tristemente la guardia imperial es más corrupta que el gobierno de tu país a menos que vivas en México ahí si estás embarcado ¿de verdad pensabas que los líderes de estas instituciones eran todos héroes rectos y competentes? que va muchos oficiales son hijos mimados de una familia poderosa que están ahí únicamente para cosechar un poco de prestigio para su linaje siendo individuos totalmente inútiles en el campo de batalla en el mejor de los casos por otra parte abundan muchos aquellos que solo están aquí para forrar sus bolsillos y hacer un nombre a costa del sufrimiento ajeno esto sucede en prácticamente todos los regimientos pero con los cadianos es un tema complicado siguen siendo personas por lo tanto siempre habrá algún corrupto por ahí pero en términos generales los cadianos son las personas más leales y moralmente admirables que verás en el imperio y volviendo al punto inicial de esta conversación esto se debe a su idiosincrasia ya escuchaste que Cádiz está altamente militarizada y que sus habitantes nacieron para ser soldados pero no indagamos mucho en esto y bueno será la base para entender el por qué sus regimientos son la fuerza militar que son en la sociedad cadiana el nivel de militarización llega a tal punto que las malditas casas de sus ciudadanos son pequeños cuarteles militares y ya ni hablemos de la educación que reciben sus jóvenes la cual sienta las bases para que se vuelvan los guerreros que exige el imperio sobre todas las cosas Cadia tiene el éxito militar como el pilar central de su sociedad y la llave para ser alguien en esta vida es cierto que existen diferentes familias nobles con cierto poder pero incluso el hijo del general de la casa más prestigiosa tendría que empezar desde cero en las filas de estos regimientos nada de privilegios ni beneficios todo cadiano debe ganarse su rango y título a base de pelear de mostrar valía en combate y hacer gala de las determinaciones que corren entre sus venas de ahí a que rara vez encuentren un cadiano corrupto o débil ya que su sociedad se encarga de que esto no sea una posibilidad esta cultura guerrera es parte incluso de la infancia de los cadianos siendo bombardeados con propaganda imperial desde que nacen y cuando tengan la edad suficiente es decir 10 años recibirán un entrenamiento básico sobre todo lo que se necesita para reventarle los sesos a un enemigo del imperio y ser un soldado en toda regla digamos que este es el tutorial nada excesivamente brutal ni horrible al menos en los estándares imperiales pero servirá para enseñarle a ese joven qué es lo que se espera de él y cuál es su deber para y con la comunidad dicha preparación de a un giro radical en el mismo momento en que estos infantes llegan a la juventud temprana momentos en los que se pondrán un arma en las manos les darán un uniforme y los convertirán en los escudos blancos nombre que reciben los cadetes en preparación para posteriormente si sobreviven convertirse en soldados estándares de los regimientos cadianos llegar al rango de escudero blanco es el equivalente de decirle a tu papá que te graduaste en una carrera donde no vivirás bajo un puente al recibir el diploma es el mayor orgullo que un hijo o hija puede darle a su padre en este planeta qué mejor noticia puede haber para revelarle a tu progenitor que serás carne de cañón que encontrarás su final en las fauces de un horror alienígena en nombre del emperador los escudos blancos también llamados bebés pistola por sus superiores evidentemente no son tan peligrosos como los soldados estándares especialmente porque todavía están recibiendo entrenamientos básicos aún así pueden ser desplegados en el campo de batalla según qué situaciones para que así tengan una probadita del dulce sabor de la guerra aquellos escudos blancos que milagrosamente terminen su periodo de instrucción se convertirán ahora sí en soldados estándar del regimiento orgullosos siervos del emperador así se jerarquiza esta sociedad cadiana y tal es su espíritu guerrero sabes en esa dimensión eldrica que es la caja de comentarios hay un tipo de individuo que nunca falta y es el señor exageran mucho las cosas o sea que dice que sobredimensionamos según qué datos y la verdad sí pero Gain Gorshon nos gana en esto cuando dice que Vengano Fulano es el personaje más poderoso de la galaxia pero lo que vas a escuchar ahora no es un dato ultra exagerado sino real entre todas las unidades de élite de la guardia imperial los cadianos tienen entre sus filas a una casta de guerreros que aparte de estar excesivamente rota implica muy bien el espíritu de los cadianos los karkins son para el pueblo el epítome de lo que un siervo del emperador tiene que aspirar a convertirse y es que los cadianos tienen muchísimas unidades soldados rasos comisarios temientes coroneles vamos lo esperable y común en la guardia imperial pero los karkins son prácticamente los superhéroes de este regimiento cada soldado cadiano recibe el mismo trato de sus superiores sin excepción alguna pero estos selectos individuos que demuestren un talento innato para la guerra y la determinación imbatible que se espera de un auténtico héroe serán apartados del resto y recibirán un entrenamiento especial en la misma escuela progenio aquí serán sometidos a una preparación brutal pero efectiva en lo que a crear super soldados se refiere estos cadianos serán minuciosamente entrenados para volverse parte del cuerpo de élite conocido como los karkins el rango más honorable temido y letal en toda cadia en lo que habilidad marcial se refiere un coronel tiene por ejemplo mucha más jerarquía que estos guerreros por supuesto pero los karkins son el epítome de todo lo que representan las tropas de choque karkins digamos que son el equivalente de las boinas verdes en la vida real es más algunos dicen sin temor a equivocarse que los karkins fácilmente son los guerreros definitivos de la guardia imperial y la verdad razón no les falta este cuerpo de élite está conformado por hombres y mujeres que han visto mil y un situaciones que hubieran enloquecido a cualquier otro individuo y aún así siguen en pie un karkins es un soldado con incontables batallas en su historial bélico los cuales saben cómo enfrentarse a todo tipo de enemigos conocidos del imperio y eliminarlos cuando llama el deber los karkins son idénticos a un servidor en cuanto a la friardad y eficiencia mecánica con la que efectúan sus misiones si el cadiano promedio es disciplinado y leal los karkins son instrumentos de guerra que cargan sobre sus hombros cualquier tarea por muy pesada que sea su lugar no está en la línea de frente no los karkins se lanzan al ojo de la tormenta y saldrán de ahí en tumbas o con los laureles de la victoria entre sus manos la preparación militar de estos soldados no queda en duda para nadie por algo son considerados los mejores en su tipo alrededor de todo el imperio y exactamente por esta razón tienen en su armamento lo último en cuanto a jugueticos bélicos se refiere te habrás dado cuenta por su armadura que no son soldados comunes y corrientes en este asunto el karkin estándar está protegido por una armadura de placas mucho más resistente que sus homólogos de los rangos más bajos su propio casco tiene integrado tecnología de punta que le da muchísimas herramientas para enfrentarse al enemigo desde rastrear signos de valor la trayectoria de los disparos enemigos y hasta ofrecerle una información detallada del escenario donde se encuentran es importante resaltar que estas armaduras están herméticamente selladas por lo que las almas biónicas y enfermedades no tienen por qué tener algún tipo de efecto considerable en ellos algo que no te mencionamos y te parecerá bastante curioso es que a pesar de no ser super soldados en el sentido estricto de la palabra sí que reciben modificaciones genéticas para ampliar sus sentidos habilidades físicas y capacidades mentales no llegan al rango de un astarte ni semi astarte pero la diferencia entre ellos y un soldado común es muy amplia pasando directamente al plano fuera de sus armas no se quedan atrás teniendo como juguetito principal el rifle helgan la versión desenfadada del last gun standard si las armas anteriormente mencionadas pueden abrirte un agujero en el pecho de varios centímetros de largo los helgans que usan los karkins harán exactamente lo mismo a su objetivo ya que están detrás de una ráfaga de energía pura prácticamente imparable en el caso de que haya un enfrentamiento cuerpo a cuerpo estos soldados de élite tienen a su disposición espadas de energía en retrospectiva es como si tú ahora mismo tuvieras en tu clase una katana del periodo las armas de energía son reliquias escasas incluso entre los marines espaciales y mira tú los karkins las suelen tener en su inventario como algo normal incluso un orco particularmente grande se las vería feas con estos soldados de élite en un combate cuerpo a cuerpo ya que ni 56 centímetros de masa muscular pueden detener una espada de energía lo genial de los karkins es su propia condición humana y como pese a sus obvias debilidades son considerados la definición perfecta de peligro el índice de éxito en sus misiones es altísimo misiones que prácticamente son objetivos ultra secretos que sólo ellos pueden conseguir sus regimientos los ven como leyendas héroes y heroínas que inspiran a las nuevas generaciones únicamente superados por su versión definitiva los karkins veteranos no tenemos demasiada información sobre ellos pero se conoce que un karkin que haya conseguido hazañas sorprendentes más allá de la norma puede convertirse en un veterano figuras que superan el estatus de leyenda y son temidos como los verdaderos paladines de kadia si sabes que son los fantasmas de star kraft 2 entenderás que un karkin es lo más parecido a uno en este universo junto a un miembro de loficus asesinoro claramente un karkin no llega a los talones de un fantasma pero ostenta en la misma categoría de unidad de élite altamente preparada y si eres un fan de esta franquicia sabrás lo que significa ser un fantasma y lo duro que hay que ser para acodearse con uno en cuanto a habilidad marcial desplegar a los kadianos es sinónimo no de una victoria segura pero si de una chamba bien hecha en el oscuro futuro tanta experiencia en combate a lo largo de los milenios es la única razón que necesitas para sentirse seguro en presencia de los kadianos se suele pensar erróneamente que tanto ellos como la guardia imperial en general no ganan batallas que solo los astartes triunfan pero esto es una mentira los kadianos son los carreadores de guerra por excelencia echándose a los hombros conflictos que de otra manera se hubieran perdido es cierto que los astartes ganan batallas claves pero el 90% del trabajo lo suelen hacer estos hombres y mujeres de kadia en el propio space marine 2 pueden ver como se tanquea una invasión tiranida y demoníaca como si nada rehusándose a rendirse aferrándose siempre a un lema de que kadia resiste o bueno por lo menos solía hacerlo probablemente te habrás sentido inspirado por las épicas hazañas de los kadianos no nos vamos a engañar es difícil no admirar lo que hacen estos tipos cada día salvando al imperio pero recuerda esto es warhammer 40.000 lo que quiere decir que aquí los héroes no suelen ganar ni tener finales felices mucho menos kadia este planeta ha resistido al avance del caos hace milenios una y otra vez han rechazado a los traidores ten en cuenta que por muy reforzado que esté este mundo es un solo lugar contra todas las fuerzas del caos de la galaxia esta especie de guerra se mantendría en un status quo por un largo periodo de tiempo abaddon ataca a kadia en alguna cruzada negra kadia gana abaddon volvía a atacar kadia le ganaba al minuto 15 abaddon regresaba para ahora si ganar y ups kadia seguía ganando esto cambiaría de una vez y para siempre con el suceso que cambiaría el curso de este universo de la misma forma en que tú casi algo con tu estabilidad emocional la decimotercera cruzada negra se suele decir que la herejía de orus es el evento más importante de todo este universo y si lo piensas es una afirmación bastante válida pero en el lore reciente nada se le acerca a la decimotercera cruzada negra poniéndote en contexto aquí abaddon prepararía un ataque definitivo contra kadia ya no tenía que lanzar golpes furtivos o retirarse estratégicamente ahora si tenía su poder todos los medios y recursos para destruir a la mismísima kadia de una vez y para siempre esto se debía en gran parte a que tenía en su disposición a las terribles fortalezas negras gigantescas naves de origen sinos que literalmente son planetoides armados hasta los dientes con tecnología ancestral desde la herejía de oros nunca se había visto una fuerza de herejes de tal magnitud abaddon reunió a cada uno de sus aliados en la galaxia para convocar esta tormenta de destrucción y ruina demonios cultistas marines de todas las legiones traidoras y capítulos renegados todos ahora marchaban en dirección a kadia el planeta ni de lejos se quedaría atrás todo individuo que pudiera portar un arma fue desplegado en el planeta para hacer frente a la invasión los grandes oficiales del imperio se reunieron para debatir estrategias capítulos de marines tomaron sus posiciones si los traidores reunieron a la fuerza máxima de herejes el imperio lanzó a la defensa más indispensable de toda su historia algunos incluso susurraban que ni al asedio de terra se le acercaría el despliegue de fuerza en aquellos días cuando los traidores llegaron a kadia se desencadenaría en la que definitivamente es la batalla más épica de las batallas épicas de este universo si si todos conocemos la magnitud del asedio a terra pero de nuevo en el lore reciente la batalla por kadia significó absolutamente todo para el trasfondo este era un combate que decidiría el destino del imperio si kadia caía la especie humana sería destruida no existían puntos intermedios este evento tiene tanta epicidad de explosiones y batallas legendarias que ni existen palabras en la lengua española para describirte lo mucho que esto le altera las hormonas a todos los que lean lo sucedido aquí pero indiscutiblemente y ahora sí hay que quitarnos el sombrero las estrellas de estos sucesos sus protagonistas no fueron los marines espaciales el mecánicus ni nadie salvo los kadianos la gente en el fandom respeta a estos regimientos por lo que hicieron en este combate y es que fuera de su desempeño en el teatro de la guerra estos tipos demostraron que la palabra basado es sinónimo de kadia aunque una cosa es hablar desde afuera y otra experimentarlo desde dentro antes de que comenzase la batalla los kadianos tenían enfrente al peor escenario de su historia el enemigo no podía considerarse superior ya que eso no sería hacerle justicia a la diferencia abismal que existía contra la defensa del imperio por cada kadiano habían 10 demonios y herejes bendecidos con todo el poder del caos para aplastarles estos hombres y mujeres se iban a enfrentar a las fuerzas mismas del infierno a los campeones definitivos de los poderes ruinosos seres que podrían enloquecerles con solo dirigirles una mirada la esperanza de vencer era poco menos que promesa sin peso alguno no se podía hacer nada salvo rezar y combatir esperando recibir un final rápido en el campo de batalla sabes que hicieron los kadianos ante esta perspectiva como reaccionaron pues tomaron sus armas enlistaron sus estandartes y marcharon al combate el miedo estremecía hasta lo más profundo de su ser la perspectiva de enfrentarse a horrores indescriptibles les hacían revolverse en sus lonas días previos ante el combate pero no iban a claudicar kadia no era solo un planeta valioso kadia era su hogar fue el sitio que construyeron sus ancestros con el sudor de sus frentes y la sangre de sus venas kadia es el lugar donde nacieron donde rieron por primera vez donde lloraron aquel al que llamaban casa todos estos soldados tenían al menos a una persona que lo esperaba en casa personas a las que despidieron antes de tomar su fusil y fue por esto que ahora todos estos regimientos cargaban hacia un final seguro puede que pareciera que fuesen obliterados pero no lo harían sin luchar por aquello que amaban especialmente porque aún en el fin del mundo kadia resiste a lo mejor pensaba que te íbamos a narrar todos los acontecimientos de la batalla de kadia en su totalidad y no esto es un suceso con muchos detalles y matices para simplemente resumirlo esto es una historia para otra ocasión lo que si podemos contarte es su trágico resultado así que ahora vamos a ponernos el traje de luto colocarnos unos filtros sepia en pantalla y música triste ya que este es un momento donde los hombres lloran nuestros protagonistas lucharon contra lo imposible sangraron por su hogar frente a un enemigo infinitamente superior sacrificaron a millones de hombres en un conflicto considerado perdido y aún así por un momento superaron al saqueador lo pusieron todo al borde de la derrota pero nunca esperaron su última jugada el señor de los traidores enlazaría una de sus fortalezas negras contra el planeta haciéndolo estallar en miles de pedazos en cuestión de minutos cadia el planeta que resistió durante milenios el avance del caos había dejado de existir los escasos supervivientes huyeron en sus naves derramaron lágrimas por el hogar que perdieron por las vidas que se desrocharon en vano en esta batalla a la vez que la cicatriz maledictum resquebrajaba la galaxia en dos trayendo consigo una nueva época de tinieblas sabes este hubiese supuesto fácilmente el fin de las fuerzas de choque cadianas sus torpas estaban en números críticos siendo reducidos a solo unos miles de civiles y soldados malheridos la moral estaba por los suelos y encima no tenían lugar a donde huir les habían quitado absolutamente todo y sabes que cadia resistió tal vez no tenían a su planeta pero los cadianos jamás dejaron sus armas sino todo lo contrario ahora lucharían por venganza en honor de todos los caídos y las futuras generaciones cadia entonces se convirtió no en un planeta sino en una idea un pueblo que seguía luchando y peleando por el futuro y en donde cada persona conservaba un pedazo de tierra de su mundo natal para recordarles por lo que luchaban cadia es ahora una idea un sentimiento el espíritu inquebrantable de millones de guerreros y que quede muy claro en toda la galaxia cadia se rompió antes que su gente no existe un ser humano sobre la faz de la tierra que no escuche esto y no se le llenen los ojos de lágrimas de emoción ante la actitud de los cadianos pero créenos no hay nada que refleje mejor esta historia de resiliencia esta actitud ante la adversidad que sus héroes las tropas de choque cadianas son una fábrica de héroes entre la guardia imperial cada uno de ellos es una potencial figura de leyenda que inspiraría a las siguientes generaciones y crearía campañas enteras de propaganda entre ellas algunas de las figuras que representan el indomable espíritu cadiano como pocos y a las nuevas generaciones de este planeta esta chica que ves aquí muy probablemente la hayas visto en más de un lugar y no es casualidad este personaje es Armin Kalensk quien tiene a sus espaldas una de las historias más trágicas en todo el regimiento esta chica experimentaría de primera mano los sucesos de la caída de Cadia para cuando empezó el apocalipsis este era poco menos que un escudo blanco cuya experiencia en combate era casi nula la pobre infeliz literalmente estaba terminando su tutorial cuando le dijeron que su primera chamba era enfrentarse al fin del mundo en vez de huir o caer en las garras de la locura Armika se volvería una de él en Ripley 2.0 y encararía a cada uno de esos perros traidores que estaban invadiendo su mundo el nivel de ferocidad que demostró Amkira no era muy diferente al de las sororitas con años de experiencia esta tipa era una verdadera bestia en el campo de batalla y lo más épico es que era solo un escudo blanco ni siquiera se había ganado el emblema oficial de su regimiento y ahí estaba papeando herejes como si no hubiera un mañana la cosa se pone mucho más intensa cuando ves que sobrevivió no una vez sino varias a combates totalmente perdidos Amkira siempre salía con vida y lista para pelear en un nuevo frente pero esto no es lo interesante respecto a Amkira sino lo que ocurrió en los momentos claves de la caída del planeta durante un combate contra un grupo de demonios que la habían acorralado a ella y a sus compañeros toda esperanza de sobrevivir se esfumó en su corazón ya no tenía nada que hacer frente a esos adversarios salvo echarse a rezar y llorar desconsoladamente aún en este momento una chispa de fe seguía ardiendo en su corazón una fe que le hacía seguir adelante y empuñar su arma mientras lanzaba una mirada desafiante a los herejes esa misma fe segundos después se materializaría de formas que Amkira nunca hubiera imaginado ella lo vio todo su realidad se estremeció ante semejante visión envuelto en una luz diafana y la gloria del dios emperador un ángel se presentaría ante Amkira de los tantos que había visto en los murales de las iglesias estos divinos guardianes tan presentes en los relatos en torno al señor de la humanidad a pesar de que era una visión que la asaltó de repente y la transportó a un reino imposible Amkira sabía que el ángel era completamente real más real que su propia vida una corriente de energía se filtró en la visión a través de la fe de Amkira aquella sensación de esperanza se convirtió en energía la energía en un halo de luz sagrado que la elevó por los aires e iluminó sus ojos con un fulgor dorado ya no era simplemente Amkira era un avatar del dios emperador un conducto de su voluntad podía sentir ese poder palpitando en cada pizca de su ser pero a su vez una paz indescriptible tal cual si hubiese llegado al paraíso para cuando la energía se esfumó Amkira descubrió que no había ni rastro de los demonios que se disponían a atacarla simplemente habían sido borrados de la faz de la galaxia por el poder que la había invadido hace unos instantes descubrió que mientras tuviera fe había esperanza y si había esperanza la victoria era inevitable tras todos estos acontecimientos la nombrarían oficialmente soldado de las tropas de choque de Kadia uno pensaría que la ascenderían rápidamente un rango altísimo por su desempeño y por literalmente ser poseída por el emperador pero Amkira por ahora tenía que conformarse con este pequeño gran honor este personaje es todavía muy reciente en el trasfondo pero es una prueba viviente de la resiliencia de los kadianos esa voluntad inquebrantable y más que nada un testimonio fehaciente de que los hijos de Kadia están bendecidos en las tropas de choque de Kadia existe una máxima que todos deben seguir y esa no es únicamente ser disciplinados o leales sino parecerse lo máximo posible al héroe más famoso de la historia de estos regimientos y una de las leyendas de la guardia imperial el tipo que se carrió la batalla de Kadia y defendió su planeta hasta el final la verdadera definición de Kadia resiste el lore castellano Ursarkar y Kree cuando alguien dice la palabra héroe de película de acción se imagina algo como esto pues en Warhammer 40.000 una de las imágenes que a todo fan se le viene a la cabeza es Ursarka y Kree por razones que escucharás a continuación la historia de Kree es interesante por muchas razones no solo por lo desproporcionadamente épico que es este señor sino por todos los acontecimientos enigmáticos que les rodean desde su nacimiento la historia típica de origen que nos hubiésemos encontrado es que Kree solía ser estudiante ejemplar en la escuela progenium o algo del estilo y es aquí donde Games Workshop nos sorprendió a todos pero la infancia de Kree sería todo menos agradable pues sus padres serían obliterados por un grupo de herejes Kree escondido debajo de su cama justo en el cuerpo inerte de su hermana presenció ese acto de primera mano sintiendo el fuego de la venganza consumiéndole por dentro y las lágrimas bajar de sus ojos a caudales ese momento lo definió como persona le arrebató su niñez y lo convirtió en un hombre sediento de venganza que castigaría hasta el último de los herejes en la galaxia con la justicia del emperador como si el mismo emperador hubiese escuchado sus súplicas este deseo se hizo realidad cuando un misterioso marine envuelto en una túnica negra aniquiló a los herejes en cuestión de segundos Kree quedó paralizado cuando presenció esta visión imponente un marine espacial salido de la nada para salvarle y desató un torrente de ira que ese joven recordaría toda su existencia instantes después el astarte se agacharía y le regalaría una pistola al lastgoon para luego retirarse pero ¿quién era ese marine envuelto en una túnica negra? bueno pues es la única persona en la galaxia que podría encajar con esta descripción y suele atar cabos sueltos para cumplir una suerte de plan trascendental que solo él comprende en su totalidad es el mismísimo Cypher señor de los caídos en efecto el mayor enemigo de los ángeles oscuros y a su vez su mayor héroe aparentemente apareció para salvar a Kree no sabemos si esto era un plan precondicionado o simplemente estaba pasando por ahí pero recuerda rara vez Cypher si es que se trata realmente de este personaje hace algo por casualidad es muy probable que supiera el destino que aguardaba a Kree un destino del que dependía todo el imperio de la humanidad así que hizo lo propio y le salvó lo que emergió de las ruinas de su hogar fue un joven sediento de venganza que sería adoptado por el general Orsani Rundal quien lo criaría como a su propio hijo y lo formaría para convertirse en un hombre de bien Orsani le inculcó la valentía el sentido del deber el honor y en definitiva sentó las bases para el mejor guerrero de la historia de Cadia dispuesto a vengar a su familia y traer un glorioso futuro de las nuevas generaciones Creed creció como el soldado definitivo de su generación nada más se unió a los escudos blancos de su natal Cadia escaló rápidamente de rango con el paso del tiempo hasta que se convirtió en capitán el personaje de Creed es increíble por muchas razones tanto a nivel narrativo como el rol que cumple en el trasfondo este es definido como el militar estereotípico que grita a sus soldados cada 5 minutos y es el primero en lanzarse al frente de batalla encima de un tanque de guerra para dar como en el ejemplo existen pocas personas en la guardia imperial tan rudas e imponentes como Creed quien con solo una mirada puede hacer que un soldado de veterano se cambie los pantalones su genio militar es indiscutible ganando tantas campañas militares y reconocimientos bélicos en un corto periodo sorprendentemente rápido mientras que a muchos otros les tomaría una vida entera conseguir aunque sea una sola parte de esto ahí donde el imperio envía a Creed junto con sus hombres el octavo regimiento de Cadia la victoria era segura no hicimos mucho hincapié en los regimientos pero debes saber que el octavo regimiento es el más antiguo de Cadia y además el más temido por los enemigos del imperio dado lo peligrosos que son especialmente con Creed al mando pero lo que hace Creed un personaje tan entrañable además de su amor por Cadia y el imperio es que además es un buen tipo este no solo le grita a sus soldados y los corrige por minuto para infundir respeto Creed quiere a sus hombres como su propia familia y cuando uno solo cae en combate el corazón se alzace a nhicos de hecho los comisarios detectan a Creed porque cuando un Cadiano comete una falta disciplinaria este los encubre o directamente los salva nadie regaña a sus muchachos salvo él y si eso sucede tendrán serios problemas algo que es menester mencionar y que no escucharás en muchas partes es que así como si Afascaín tiene a Jürgen Creed tiene a su propio mejor amigo que iría hasta el fin del mundo con él hablamos de Yarranquel quien sirve como el protestandarte del regimiento y el hermano de armas de Creed aquel que le asesora en todo momento y además describe los discursos porque en efecto Creed detesta la política y todo lo relacionado con esta él es más de explotar cosas es la chamba de Kill explicar palabras bonitas que luego leerá en voz alta frente a miles de soldados tras los sucesos de la batalla de los campos de Tirok contra el caos Creed recibiría el rango del Lord Castellano de Cadia prácticamente la autoridad suprema del planeta el jefazo entre jefazos pero claro no estás aquí para escuchar sobre condecoraciones militares sino explosiones y discursos épicos pues la razón de por qué Creed es uno de los tipos más amados en este fandom es por lo sucedido en la batalla final de Cadia evidentemente no podemos entrar en detalles como ya te contamos pero Creed fue el primero que se puso su uniforme y le dijo a Abaddon mano te van a faltar para pelarme mi rifle de lasgan Creed se echó a los hombros toda la batalla final de este planeta y le plantó cara a los traidores en primera línea nada de que si marines espaciales y que si esto otro Ulzarkar y Creed estuvo ahí desde el primer disparo que surcó los aires comandando a sus hombres hacia un final seguro ejemplificando paso por paso lo que significa ser un cadiano sus asesores no paraban de informarle que la situación era crítica que por cada victoria los herejes avanzaban y se acercaban a la derrota del imperio pero Creed echaba unas caladas a su habano y decía cadia resiste no existen suficientes palabras ni elogios en la lengua española para describir lo mucho que Creed hizo por el imperio en esta batalla cada uno de los soldados de su regimiento y tantos otros lucharon sin descanso en este escenario jugando sus vidas y la eternidad de sus almas por lo que consideraban correcto Creed demostró que incluso un simple hombre un mortal de carne y hueso puede producir un cambio en la galaxia puede enfrentarse a los poderes del cosmos con poco menos que determinación aunque todos sabemos de primera mano que la determinación no es suficiente para ganar en este universo el lord castellano lo perdería absolutamente todo su mejor amigo Kel sería masacrado por el mismo Abaddon el saqueador la mayoría de sus hombres perecieron de formas horribles y pese a que lideró la batalla final para defender a los pilones de Cadia sus esfuerzos no sirvieron de nada Cadia estalló ante la jugada final de Abaddon resultando en una derrota para el imperio Creed estaba presente cuando eso sucedió presenciando con su espíritu roto como el horizonte que tanto sacrificó para proteger era destruido por los herejes pero como todo Cadiano de bien este nuevamente encaró ese destino y lo abrazó te podría decir mucho de usar Car y Creed pero nadie podía negar que tuvo una excelente vida que luchó por el imperio e incluso ahora ante el fin del mundo tenía el honor de exclamar que incluso el infierno sangró frente a los Cadianos unos pasos se escuchan en la distancia Creed estaba convaleciente para cuando se acercó al abrir sus ojos el Lord Castellano encuentra a un gigante esquelético mirándolo desde arriba con porte orgulloso Creed no tenía ni idea de quién o qué se puede tratar le da poca importancia simplemente deja que la parca se lo lleve pero tristemente para él el gigante tiene otros planes para su persona Terasín el infinito ha estado observando a Creed todo este tiempo y como todo coleccionista sabe reconocer una buena reliquia cuando la ve la batalla de Cadia era tan épica Creed era un espécimen tan fascinante que Terasín lo capturaría para llevarlo a su galería Solemnales el pobre Lord Castellano apenas tuvo tiempo de gritar de horror cuando fue paralizado en un campo de éstasis y expuesto en la fortaleza del Necrón como poco menos que una pieza de museo pieza que sería bautizada como la última resistencia de Creed estamos de acuerdo en que esto es uno de los peores finales que puede tener un héroe del imperio a Creed se le negó el honor de una muerte gloriosa ahora es poco menos que un prisionero sin mente en un lugar apartado de la galaxia todo con el único fin de entretener a un monstruo ancestral por toda la eternidad pero ¿significa esto el fin del legado de Creed y de toda Cadia? por supuesto que no se suele decir que la juventud se impone y en este caso el máximo héroe de Cadia se aseguró de que así fuese entre las filas de las tropas de choque cadianas una nueva persona obstente del rango de Lord Castellano la única que podría haber igualado el legado del hombre más rudo de toda Cadia y por supuesto vengarlo resulta que Creed tiene una hija y esta es tango más implacable que su propio padre Úrsula y Creed esta nació de una unión de Creed y una mujer de nombre desconocido que servía a cierto gobernador planetario sin embargo esta jamás conocería a su padre en toda su triste y solitaria infancia esto no fue porque Creed activó el jutsu de invisibilidad paternal es que su madre lograría convencerle para que no se acercase a Úrsula esta no quería que su hija siguiera el legado de Creed y tuviera una vida empañada por la guerra con el dolor de su alma Creed tuvo que aceptar esta petición él no quería que su única progenitora peleara y estuviera condenada a un final horrendo en el campo de batalla al menos no por ahora puede que esto rompiese por completo la idiosincrasia de la sociedad cadiana pero la traición pierde todo valor ante el amor de un padre hacia su hija cualquiera hubiese pensado que Úrsula crecería con resentimiento hacia un padre ausente y culpándole de todos los problemas pero increíblemente esto no sucedió cuando Cadia fue destruida Úrsula estaría entre los supervivientes y ahora escuchó el sacrificio de su padre todo lo que hizo para protegerla no solo a ella sino a todo el imperio se le hinchó el pecho de orgullo al saber que ella era la hija de ese héroe ya sabía que todo cuanto hizo Creed fue por amor y este era el mayor regalo que él podía darle a una hija Úrsula entonces se pondría a la tarea de honrar el legado de Creed y traer un nuevo futuro a su gente convirtiéndose en la sucesora de su legado y la nueva lord castellana como dice el dicho de tal palo talastilla Úrsula era idéntica a su padre en todos los sentidos tanto en carácter como en genio militar no por nada ascendió al rango máximo de los regimientos cadianos en solo un par de décadas ella es el rostro de la nueva generación el legado de Ursarka Creed hecho carne luchando por todo cuanto sacrificó pero en especial Úrsula es la esperanza de que Cadia resistirá y se mantendrá unida hay algo que seguro no sabe sobre el famoso lema de Cadia resiste y es que fue inventado por el mejor amigo de Creed Yardan Kiel en uno de los discursos que describió tras la batalla de Tiroc pero el lema completo no es Cadia resiste sino Cadia resiste unida es decir que cada cadiano debe mantenerse unido trabajar juntos por el futuro aun cuando todo esté perdido Creed tenía eso en mente y por eso le daría un último regalo a su planeta un regalo que prometía cambiarlo todo ¿qué queremos decir con eso? pues no te hablamos de Úrsula sí porque sí ella tiene un gran objetivo que cumplir para todos los cadianos y tiene que ver directamente con su padre verás se nos ha revelado recientemente que Creed sabía que Cadia estaba perdida su gente no dejaría que tomaran su hogar sin luchar pero la derrota era inevitable fue así como tiempo antes del combate final Creed crearía un plan maestro para reconstruir el pueblo cadiano y en este caso buscando mundos que puedan servir como el nuevo hogar de su gente en caso de que la catástrofe continuase todos estos posibles mundos serían recopilados en un diario que Creed ocultaría en un lugar distante para posteriormente que alguien lo encontrase en este caso Úrsula daría con ese diario descubriendo la jugosa información que ocultaba en su interior con esto Úrsula se llenó de esperanza su pueblo ahora tenía una oportunidad de renacer en nada más y nada menos que una nueva Cadia como saben los cadianos actualmente no tienen un planeta fijo en el cual asentarse la mayoría vive en naves de combate y en un par de mundos alrededor de la galaxia pero el término de nueva Cadia se acuñó para describir a varios de estos planetas habitados por los cadianos tras la destrucción de su hogar esto es muy gracioso porque es básicamente lo que ha pasado con el imperio romano desde su caída donde bizantinos germánicos y hasta turcos han proclamado ser los sucesores del imperio romano de occidente lo cierto es que Úrsula tiene en sus manos el plan de reconstruir Cadia solo que en esta ocasión según los planos de su padre no hablamos de asentarse en un grupo sino en un sistema entero no sabemos exactamente cual pero la estratagema de Crip es asombrosa según su visión nueva Cadia sería un conjunto de mundos y estaciones planetarias que se protegerían unos a otros no un planeta aislado que pelearía contra el universo sino un bastión compuesto por incontables mundos ese era su sueño el futuro de los Cadianos el fin de su extenso exilio por las estrellas lo único que necesita Úrsula para que este plan sea realidad es que el mismísimo robot Gilliman le dé la autorización para ejecutarlo no sabemos cuándo esto pueda suceder o si de hecho es algo certero pero ahora los Cadianos tienen finalmente la esperanza que tanto han necesitado todos estos años aunque en el caso de Úrsula no es la única que recibiría tras estos acontecimientos la lore castellana regresaría a sus aposentos tras un arduo día de trabajo pero lo que recibió en el interior de estos la dejó completamente paralizada una chaqueta aquella que le había pertenecido a su padre estaba ahí no había duda de eso los emblemas los remaches la conocía como si hubiese sido suya era la chaqueta del mismísimo Ursarka Creed pero como Trasín el infinito se la había llevado y ahora estaba atrapado en Soled Names o eso es lo que creía que tal si su padre había escapado de su confinamiento y le dio a entender que estaba libre también es posible que Trasín le haya querido gastar una cruel broma todo eso son posibilidades totalmente válidas aunque nosotros tenemos una teoría mejor y más oscura hay algo que es imposible no notar en la historia de Creed y eso es su encuentro con el hombre más misterioso de la galaxia Cypher reiteramos este tipo hace todo siempre y con un interés con qué motivo ayudaría a un simple muchacho de unos herejes si esto no era traerle algún beneficio es imposible descifrar qué motivaciones por día tener con Creed pero eso nos hace pensar de alguna manera si realmente hablamos de Cypher tiene grandes planes con Creed y especialmente con los cadianos Cypher es definido tanto como salvador y destructor del imperio un día te salve el cuello y al otro te ataca por la espalda pero ahora mismo puede ser la única persona que podría tal vez haber liberado a Creed o manipulado a Úrsula para darle esperanza sabe el emperador con qué propósito esto es simplemente demasiado intrigante para pasarlo por alto Úrsula no es consciente de esto y al encontrar la chaqueta de su padre no hace sino darle esperanza de que tal vez y solo tal vez pueda haber por primera vez al hombre que se lo dio absolutamente todo a ella y a toda Cadia únicamente por amor cuando empezamos este relato hasta nosotros esperábamos un desenlace deprimente para los cadianos pero a diferencia de la mayoría de personajes en este universo son de los pocos que realmente tienen la esperanza de mejorar y seguir adelante les han quitado su mundo su hogar hasta sus seres queridos pero siempre se han levantado para luchar en nombre del imperio finalmente esos sacrificios se verán recompensados cuando Úrsula construya la nueva Cadia el nuevo gran bastión de este pueblo guerrero pero esta no es una tarea que pueda conseguir ella sola no para eso cada cadiano debe trabajar codo con codo sangrar mutuamente encarar las adversidades mano con mano pues no basta solo con determinación y ser inquebrantable hace falta algo más que Crip siempre tuvo en cuenta Úrsula sonríe pese a la oscuridad del futuro pero porque sabe una cosa muy certera que ni los dioses del caos pueden negar Cadia resiste pero en especial Cadia resiste unida que si no lo que sea que si no lo que sea es la 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 CC por Antarctica Films Argentina